Música Porque de aquella luz que no me voy esta mañana Y si no vamos como te puedo decir que se me ronan Si no hay un party Porque sobre todo el tiempo que dice que sale Desde los bañitas míos somos todos iguales Los dos divinos dicen que no nos pueden salir O no les salen No hay niña Al que no me interese vamos a poner El que viene aquí es el que es con la mona Quedando aquí es como así por ahora Si no hay una mona Ojalá que no te pare Si no hay una mona 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 La casa de espalda, de amor Que según día esta noche yo solo voy a hacer pa' el voto Así que, un de la bulla de la ventanera En la cruz de chocera, solo tu beñera Y yo no sé, que esta pura va a decirlo Para que nunca pare, si me solta, no me sientas a bailar Que se mienta en la cena, yo me pare, pa' que siga a nadie Tú para que nunca pare, me sigue sonando pa' que siga el baile Me dicen que termina las trenes, en el que le pague, pa' que siga a nadie El de la zona es un vehículo, que el barrio acaba, te lo digo yo Vamos, dije, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Haz lo que pueda yo, hazte mi caratero Yo ni lo puedo creerlo, que me suena como que te espero El ámbito pa' que baile Vete a tocar sin lo baile sola No lo pudo ir a tu mano No lo pegue no te llaman Se dice que no mancó se la digue Ella ya con un dolor No se lo diga No está sobrado la piel de noche No te lo toque, no te lo toque No lo pudo ir a tu mano No te lo toque, no te lo toque No te lo toque, no te lo toque No te lo toque, no te lo toque No te lo toque No te lo toque No te lo toque Esos no te lo toque Chumper